Una casa de puertas abiertas al futuro. Así se nombra la jornada con que se celebra en Bayamo el 56 aniversario de creado el Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes. La conmemoración cuenta con un cronograma de actividades conformado por diversos espacios, entre los que destacan conferencias de estudiantes de diferentes niveles educativos, encuentro de la cátedra céspediana, la exposición transitoria 56 aniversario y una velada cultural en la que se honrará a fundadores y trabajadores destacados de la institución. Empecé creando círculos de interés, trabajando también en el espacio de la cátedra Carlos Manuel de Céspedes y he tenido que dirigir también visitas, muchas visitas importantes. Eso me dejó ese deseo de seguir aquí, como siempre digo, con esta casa a puertas abiertas al futuro para seguir dando el conocimiento que tengo a las futuras y a las nuevas generaciones. El inmueble fue restaurado e inaugurado como museo en 1968. Se convirtió entonces en el primero de su tipo, ubicado en suelo granmense. Diez años después, le declaran monumento nacional. Este lugar atesora una valiosa colección de objetos personales y documentos pertenecientes al padre de la patria y su familia, al tiempo que preserva para la posteridad una parte importante de la historia cubana del siglo XIX. Las características arquitectónicas del inmueble despiertan el interés de visitantes cubanos y extranjeros. En este museo también se brindan servicios de asesoría metodológica y consulta bibliográfica a estudiantes, profesores y especialistas de múltiples ramas del saber. Carla Vigoa, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.